Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno ya se acerca el cumpleaños de mi hijo Así que ya le hicimos de un día antes estas gelatinas Y bueno pues el día de hoy ya las voy a decorar Para que vean que bonitas van a quedar mis gelatinas individuales de sabor chocolate Y claro que hice una combinación para que se miraran dos colores de color café Y bueno pues vamos a empezar Vámonos con nuestros ingredientes y con el material importante que te debo demostrar Bueno si eres principiante en este tipo de gelatinas Bueno pues te recomiendo unos vasitos así sencillos Pero tienen que ser del número 8 Este es de 8 onzas y este es el más sencillito El más bonito que puedes encontrar para hacer tus postres individuales Bueno si lo quieres hacer profesional este es de 5.5 onzas Son unos vasitos que los puedes hacer para una quinceñera Para bodas Este es el vasito importante que tu debes de conseguir Es 5.5 y claro que las dulcerías lo puedes conseguir Y las tapaderas también No te vayas a confundir son 3 tipos de medida Y aquí está el final 5.5 Esta es la tapadera que también le va a quedar Y ya lo pones así en tu vasito Y listo Ahí tienes ya un vaso profesional Un vaso decoroso Hermoso para una fiesta de unos 15 años O una boda Bueno Vámonos con nuestros ingredientes principales Para nuestras gelatinas individuales Bueno mis chatitos Vámonos con nuestros ingredientes Así que yo por acá te muestro Vamos a ocupar un paquete De gelatina Para chocolate Para agua Así que aquí las instrucciones Me piden un litro de leche Así que son 4 tazas De leche Y ahorita en este momento Ya estoy calentando Mis 4 tazas Totales de leche Y claro que le voy a añadir Más líquido Así que no me quiero arriesgar Que quede aguada mi gelatina Así que voy a añadir Un sobrecito de grenetina sin sabor En un cuartito de leche Y vamos a añadirle De 3 a 4 cucharadas De líquido De saborizante De chocolate Para que sepa delicioso Nuestra gelatina Y bueno Esta gelatina Pues va a ir en vasito Así que no pasa nada Añadir exactamente Las 4 tazas totales Que nos piden Bueno Yo por acá Voy a querer 2 tipos de colores Claro que del color café Así que yo voy a tener Otro café Aquí diferente Así que yo tengo aquí Una gelatina cristalina Y le vamos a añadir Pues colorante café Para distinguir los 2 colores Y se vea bonita Mi gelatina También vamos a seguir Las instrucciones 2 de agua muy caliente Disolver mi gelatina Y 2 de agua muy fría Para que rápidamente Quede fría Nuestra gelatina Y para la decoración Es al gusto de ustedes Así que yo ahí Salieron unas nuevas Este galletas De bombón Muy delicioso Sabor a chocolate Y bueno Pues al final Vamos a hacer la decoración Con chantilly Así que bueno Pues vámonos a derretir Nuestras gelatinas A continuación Vamos a agarrar Un paquetito De grenetina Sin sabor Para que quede más firme Nuestra gelatina En un tercio En un tercio de leche Vamos a hidratarla Ahí la vas a dejar Se va a hidratar Y esto se va a convertir Como una gomita Y bueno Más adelante Te voy a mostrar Como derretirla Y bueno Yo por acá Vamos a añadir Solamente Una sola Sobrecito De gelatina De chocolate Vamos a añadir Exactamente Nuestras 4 Tazas De leche Muy calientes Y vamos a disolver Este sobrecito De 120 gramos Para chocolate Para leche De gelatina Y bueno Yo quiero darle Un toque personal Así que yo le estoy Añadiendo 3 cucharadas Solamente De gel De chocolate Tú puedes usar El que tú quieras El que tengas a la mano Y bueno Si tú lo pruebas Y quieres que sepa Más a chocolate Pues le añades Unas 2 cucharadas Más de chocolate Esto es al gusto tuyo Así que bueno Sé que va a quedar Muy deliciosa Esta gelatina Así que Esta gelatina Se disolvió En 4 tazas Totales De leche Muy caliente Bueno Aquí te muestro Ya está nuestra Grenatina Este Bien esponjadita Hidratada Y en 10 segundos Miren La metí en microwave Ya estaba lista Así que bueno La vamos a añadir Aquí en nuestra gelatina Para que quede Un poquito firme Nuestra gelatina Y bueno Si quieres Omitir el paso De añadirle La grenatina Pues no lo pongas No pasa nada Puede que quede Aguadita tu gelatina Pero no pasa nada Todo está bien Y bueno Vamos a empezar A añadir nuestra gelatina Dentro de nuestros Vasitos individuales Y como les decía Estos vasos Son del número 8 Y bueno Yo me guié Con una Taza de un Tercio Añadí la gelatina En un solo vaso Y de ahí me guié Para ir echándole Pues la gelatina A los vasos Y bueno En total salieron 10 vasitos Individuales Y bueno Pues aquí Aquí va lo bueno Vamos a A disolver En dos tazas Muy caliente Vamos a disolver Pues un paquete De gelatina Cristalina Ya que La gelatina Cristalina La ventaja Que tiene Muchachos Es que Podemos añadir El color Y bueno Va a ser Un buen Contraste El color Café Oscuro Y café Pues cristalino Se va a ver Muy bonito Y bueno Para que Sea más rápido Aquí nuestra gelatina Que se enfríe Añadimos en total Las dos últimas Tazas de Agua Muy fría Y bueno Así como dice El sobre Un litro Vas a Derretir Ahí tú Vas a hacer Tu gelatina Así que En dos tazas De agua Muy caliente Se disolvió La gelatina Cristalina Y dos tazas Totales De agua Y bueno Yo ahí le añadí Muy poquito Color café Y bueno Aquí estamos Quitándole la espuma Porque pues no queremos Queden nadando Ahí nuestros vasitos La espuma Y miren Ahí quedó El color El color café Y bueno Yo sé que va a ser El contraste Bien con nuestra gelatina De chocolate Y vamos a hacer La decoración Más adelante Cuando ya estén Nuestros vasitos Y bueno Ahí se alcanza A ver los dos Colores diferentes Pero pues es Color café También Se ve muy bonito Y bueno Estos vasitos Los vamos a meter Al refrigerador Por toda la noche No pasa nada Están en vasos Individuales Así que bueno Aquí están Mirando Que solamente Salieron 10 vasitos Individuales Y bueno La decoración Eso es al gusto Tuyo Como tú quieras Decorar Vas a decorar Estos vasitos Individuales Así que bueno Vámonos Con la decoración Bueno Mis chatitos Yo aquí te muestro Que ya estaban De un día Antes Nuestras gelatinas Y bueno Nos llega Al momento De decorarlas Así que bueno Aquí me estoy asegurando Que estén bien Chocolate Y claro Que son mis preferidas Las de fresa Con blanco Pero bueno Ya salió A la tienda Salió un nuevo Producto De galletas De chocolate Y bueno Vamos a hacer Una decoración Bonita Vamos a agarrar El líquido De chocolate Y claro Que una manga Pastelera Y una duya De 2D De la marca Wilton Y bueno Si no tienes Una manga Pastelera Pues agarra Un plástico Una bolsa De sandwich Y nomás Métele Cualesquier duya Que tenga estrellita Y listo Y bueno Como te decía Yo ya quería Añadir ahí Mi chantilly Tuve que regresar Todo Hacia abajo Y bueno Yo hoy me estoy ayudando Con un vaso Para que sea Más rápido Y bueno Ya después Que me di cuenta Que estaba congelado La mitad Del chantilly Y bueno Tuve que sacar Todo el chantilly Y aquí estamos Batiendo el chantilly Y para que sepa Un poquito más dulce Le añadí 2 cucharaditas De azúcar Glass Y sé que me vas a preguntar Y bueno Cuantos Mililitros O gramos O que cantidad De chantilly Estás usando Pues la verdad No me fijé Tire el botecito Pero es el más chiquitito Que encontré aquí En Pues en el Calimax Aquí en Tijuana Y no más Bates Como unos 2 minutos Añadiéndole El azúcar Glass Y bueno Ya cuando mire Que ya no tenía Ahí congelada Ya mi chantilly Que mire Que ya estaba manejable Pues bueno Ya llega el momento De añadirlo A la bolsita Ya que vamos a hacer Una leve decoración A nuestras Gelatinas Individuales Y bueno Yo siempre Saco el aire De las mangas Pasteleras Y listo Ya tenemos listo Y bueno Yo aquí te muestro Una sola decoración Si quieres hacerlo así Haciendo una rosquilla En medio Y poner dulce De chocolate Y ponerle una galleta En medio Y a un ladito Una cuchara dorada Una cuchara Pues la que tú quieras Poner Y listo Y bueno Yo aquí te doy Dos presentaciones Una galleta De lado Y una galletita Pues de frente Y bueno Me gustaron malas De lado Así que estoy Poniendo solamente En la esquina Muy poquito Chantilly Como en zig zag Y bueno Ya acomode Mi galletita De lado Para que se vea Más bonita Paradita Mi galletita Miren Y aquí te muestro Otra vez Nada más hice Un zig zag En la orillita Para parar Mi galletita Para que se vea Más arriba Mi galletita Bueno Aquí te di Dos decoraciones No sé De la forma Que tú quieras Hacerlo Y bueno De hecho Llegó mi Mi sobrina Y dijo Que qué bonitas Se miraban Las galletas Que se miraban Muy elegantes Y bueno Yo le quería Poner moño A mi vaso Pero Este La verdad No quise Ya al final Porque tengo Que hacer muchas cosas Para el cumpleaños De mi hijo Israel Ya no alcancé Yo a decorar Los vasos Ni nada que ver Porque ya ahorita Si Como están húmedos Los vasos Ya no puedo Decorarlos Poniéndole la goma Puede que se caiga Un moño Y bueno Eso tenía que ser Antes De decorar Y poner la gelatina Y miren Qué bonitos Qué elegantes Se ven Las gelatinas Individuales De sabor chocolate Con unos Deliciosas galletas De bombón De chocolate Ya que acaban De salir a la tienda Es un nuevo producto Y vamos a hacer Más Más Este Postres Con esta galleta Y bueno Vamos a agarrar Un vasito Individual Para que lo veas Qué bonito Se mira Se ven Las dos Colores Que hice Uno café Más Intenso De leche Y otro Pues hicimos El color café Se ve precioso Muy bonita Presentación Espero que te vaya A gustar Esta idea Y bueno Este Como te decía Tengo de visita A mi sobrina Ella estaba haciendo Muchas preguntas Y eso me ayuda A mí Para poderles Enseñar A mis chatitos Otra Cómo voy a trasladar Tanto vaso Puede ser En una caja De plástico Pero bueno Si vas a hacer Unas galletas De un día antes Así glamurosas Como las que acabo De hacer Pues en esta panera De pan O de pastel Puedes Cerrar Bien La tapa Para que no se vaya A secar Este La galleta Ni se vaya A derretir El chantilly Y listo Con esto puedes Trasladar Pues todas Las gelatinas Después de Gracias por ver el video.